Levantate pueblo Y ya viene tu rey Levantate pueblo Y ya viene tu rey El rey en las nubes Con su gran poder Levantate pueblo Y ya viene tu rey El rey en las nubes Con su gran poder Levantate pueblo Y ya viene tu rey Levantate pueblo Y ya viene tu rey Levantate pueblo Y ya viene tu rey El rey en las nubes Con su gran poder Levantate pueblo Y ya viene tu rey El rey en las nubes Con su gran poder Levantate pueblo Y ya viene tu rey Y ya viene tu rey en las nubes 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 Él viene en las nubes con su gran poder Levanta te cuento y aleve tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levanta te cuento y aleve tu rey Levanta te cuento y aleve tu rey Levanta te cuento y aleve tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levanta te cuento y aleve tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levanta te cuento y aleve tu rey Levanta te cuento y aleve tu rey Levanta te cuento y aleve tu rey Él quien vive y a su nombre Levanta te cuento y aleve tu rey Música 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 Música